Buenos días, en esta oportunidad realizaremos el teñido de lana a partir de grana cochinilla o Dactylopius cocus costa. Para aquellos que no conocen Dactylopius cocus costa, es un insecto hemíctero parásito de plantas del nopal o tunal. Pero para ser utilizado Dactylopius cocus costa tiene que estar secado al sol y molido. Los materiales a utilizar para el teñido son lana, limón, sal de mesa y un mortero. Procedemos a mezclar la grana cochinilla con agua hervida. Una vez mezclado la grana cochinilla molida con agua hervida, procedemos al teñido. Para poder cambiar las tonalidades de color utilizamos el limón. Como pueden apreciar en las imágenes, Por último utilizamos la sal para poder fijar el color. Procedemos a hervir la lana por un periodo de 30 minutos. Tenemos que mover constantemente para tener un color uniforme. El hervido se realizará para mejorar el fijado. Luego del hervido de la lana procedemos al enjuague. Para concluir, aquí les muestro el resultado del teñido. El hervido se realizará para tener un color uniforme. El hervido de la lana procedemos al enjuague. El hervido de la lana procedemos al enjuague.